Apio Quijano rompe el silencio por su polémica lealtad a Sergio Mayer en el noventas Pop Tour. Apio aseguró que no es berrinche negarse a cantar con GB5 y asegura que también son sus amigos. Tal parece que Apio Quijano se ganó un sinfín de críticas por la decisión que tomó acerca de su participación en los noventas Pop Tour, donde comparte escenario con varias agrupaciones de la época, entre ellas Garibaldi, con quienes se negó a cantar argumentando su lealtad y respaldo hacia su amigo Sergio Mayer y de poco profesional no lo han bajado. Cabe recordar que mientras el exdiputado se encontraba grabando La Casa de los Famosos México, sus excompañeros aprovecharon para organizar su regreso a los escenarios, pero lo dejaron fuera del proyecto. Pero como la licencia del nombre no la tienen, ahora se llaman GB5 y han destapado que mientras él tomó el mando como representante, maltrató a algunas integrantes, mientras que a otros los despidió. Por lo anterior, el integrante Decabá, Apio Quijano, le prometió a Sergio Mayer no cantar sus canciones. Y al parecer el cantante cumplió su palabra, por lo que en redes sociales le han recordado que solamente fue a trabajar en un reality que ya terminó y que es una falta de respeto al público su decisión. Sin embargo, Apio Quijano aclaró ante las cámaras del programa de primera mano que no se trata de un capricho ni una falta de respeto hacia los GB5. Apio aseguró que fue una decisión personal y que no es un perrinche, porque las veces que se subió a cantar La Ventanita la bailaba con Sergio Mayer, quien ha sido un buen amigo de muchos años. Y que esa amistad se reafirmó en La Casa de los Famosos, pues durante la convivencia sintió más su amor y su apoyo. Apio dijo que no le interesa entrar en la polémica con la agrupación, pues habló con ellos para explicarles que intenta apoyar a su amigo, quien asegura se sintió afectado luego de que lo desplazaran. Finalmente, Apio destacó que no tiene ningún problema con los antes Garibaldi y que comprendieron su postura, por lo que su amistad con ellos sigue más allá del show.